de la escuela número 6 participando en este desfile se encuentra feliz de concurrir al desfile aniversario de la ciudad de Necochea acompañando la bandera de los escoltas la directora de la escuela Graciela Pacino formando parte entonces también de este desfile 132 aniversario también la bienvenida por el año 1914 comienza a funcionar la primera escuela primaria llevando número 18 en nombre de Bernardino Rivadavia en el local destinado para tal efecto por los fundadores en el año 1923 con el aumento de la población la institución contaba con 180 alumnos por lo que el edificio tuvo que ampliarse el mismo fue demolido en 1943 e inaugurado el nuevo edificio gracias a la presencia también de la escuela número 18 gracias a la presencia junto a nosotros Daniel Garramone y Claudio de Hacha ex alumnos detenidos y desaparecidos en la última dictadura límico-militar le damos la bienvenida también gracias a gente de Quequén presentes a través de la escuela número 10 bienvenida a la gente de Ramón Santa Marina única escuela dentro del partido de dueño de la escuela secundaria de Ramón Santa Marina desde su creación pasó por distintas modalidades hasta lograr la modalidad definitiva en el año 1992 acorde al entorno en que se va a trasladar la escuela la modalidad agraria también un poco cultivador de este doctorado de la escuela agraria de Ramón Santa Marina la gente de la Dulce bienvenido en el canal Olivera estación la Dulce que también se necesita y participan como vemos en el centro de formación profesional como unidad de formación profesional número 15 hoy por parte de la dirección técnica de formación profesional como centro de formación número 401 suboficial Omar Santiago Cisneros héroe del crucero General Legrano gracias a la presencia de ustedes también más de 16.000 egresados han pasado por las aulas de esta escuela creada en el año 1980 centro de formación profesional 401 dirigida por Daniel Roberto Arregibay como director a Juan José Hansen centro de formación profesional desde el año 1978 trabaja para la población del distrito dictando cursos prácticos de oficios para adultos en diversas especialidades que permiten ampliar los horizontes laborales la diversidad de los mismos hace que adolescentes y adultos encuentren en sus aulas y talleres el lugar adecuado para... el centro de formación profesional 403 Enrique Zenón Villar nació en el año 2001 a través de un convenio entre la dirección general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires y la unión argentina de trabajadores rurales y estibadores con el objeto de capacitar a trabajadores desocupados y al total de la comunidad es por ello que el mismo desarrolla su tarea no solo en la localidad de Necochía sino que también en distintas localidades del interior La Dulce, Ramón Santamarina, Energía y Clarás en el año 2013 se está alejando más de 65 cursos con una matrícula que supera 1.400 alumnos es su director Gustavo Rodríguez, regente Daniel Álvarez, secretario Luis Hernando fue el centro de formación profesional 403 132 años de la ciudad de Necochea le damos la bienvenida también al colegio Cabañaro a través de maternal inicial EGB, secundaria, superior y profesional participando también la unidad académica Cabañaro se suma a esta gran fiesta donde nosotros, los necochenses debemos aunar nuestras voluntades y nuestros esfuerzos para seguir trabajando por el crecimiento y el desarrollo de la ciudad bienvenidos aquí representantes de la comunidad académica las banderas del nivel superior son escoltas por la directora profesora Silvia Laspina los abanderados del nivel secundario que están acompañados por la vicedirectora señora María Serrano los abanderados del nivel primario junto a la vicedirectora Janina Fortine y los abanderados del nivel inicial con la directora la señora Mariana Tumini gracias a la presencia del colegio Cabañaro bienvenida también a la Cruz Roja bandera de Cruz Roja, bandera argentina y también la Escuela de Guardavidas que un año más le dicen presente que un año más le dan también el sí al festejo de la ciudad de Necochía que un año más participan junto a nosotros le damos el fuerte aplauso esta es la Escuela de Guardavidas aquí están ante nosotros desfilando y también con las unidades que acompañan cada año en temporada estival las playas de nuestra ciudad Cruz Roja, Argentina con asiento en Quequén y también la Escuela de Guardavidas presente ante nosotros dándole el aplauso merecido al paso dándole las gracias por ser parte también de estos festejos a la Guardia de Honor General Mariano Necochía, provincia de Buenos Aires las chicas que han hecho el honor y han estado hoy también participando en lo que ha sido el acto oficial de estos 132 años la Guardia de Honor General Mariano Necochía hizo su presentación pública el 12 de octubre del año 1993 feliz cumpleaños para ustedes también bajo el nombre Guardia Tamborra Tacuarí en honor a la Escuela Pública donde nació apadreñada por el regimiento de granaderos a caballos General José de San Martín gracias a la presencia participan permanentemente en los actos aquí en nuestra ciudad y también lo han hecho representando a nuestro medio en diferentes partes del París los directores Mario Lippi la Coordinadora General Analia Lippi quiero saludar y desearles un feliz cumpleaños a la ciudad de Necochía y compartir con todos ustedes también nuestro aniversario los 20 años de la Guardia de Honor General Mariano Necochía a través de los tambores y la danza brindando a sus alumnos la posibilidad de desarrollarse como personas como artistas como músicos y como agente multiplicadores de los conocimientos adquiridos con el fin de lograr generar en cada barrio del distrito una comparsa con identidad propia y a la vez aportar al turismo local gracias perrecuchía ritmo y aplauso por supuesto de parte de todos ustedes suenen tambores suenen las palmas también esto es la fiesta de nuestra ciudad y este es el color que también queremos brindarle a este encuentro junto a ustedes en la plaza perrecuchía que se va acercando también y nos van a regalar por supuesto aquí delante del escenario le ponen este ritmo para que podamos entonces disfrutar de ese ritmo que también contagia ya cuando llega el mes de febrero en tiempos de carnaval aquí está entonces perrecuchía junto a nosotros perrecuchía de aquí de esta ciudad de Necochea perrecuchía ha participado no solamente aquí en nuestra ciudad sino que también lo han hecho en diferentes carnavales en novería en González Chávez en De La Garba San Manuel y que genera aspiran contar con colaboradores para formar blocos de carnaval o una comparsa con carroza aquí está entonces perrecuchía le seguimos dando entonces ritmo aquí el arte en Parque Oficial en Parque Oficial en Parque Oficial ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Con este ritmo perrecuchía junto a nosotros ahí estamos entonces este es el color esta es la fiesta que tiene nuestro medio esta es la fiesta que le vamos dando entonces participando a los tiempos de la temporada de estival perrecuchía también en la ciudad festejando 132 años vamos a ir abriendo vamos a ir abriendo la calle para que puedan pasar los chicos de Parque Oficial y todas las animaciones y atención porque estamos en el la salvación de tradicionalistas y vamos a necesitar que todos suban al cortón de la avenida porque está la gente de caballo en el instante normal así que necesitan que hagamos un pasito allá atrás la gente un pasito allá atrás para poder continuar con el desfile así podemos disfrutar todos tenemos toda la plaza para poder observar por supuesto el paso de cada una de las instituciones y aquí está la lucha contra el canto de nuestro distrito llamada no está solo están también participando con este colorido gracias porque esta es una asociación civil que hace poco tiempo comenzó a formarse con la finalidad de nada más y nada menos en estos tiempos de no dejar solos aquellos que padecen la enfermedad este congreso desde Cochiga festeja comparte y disfruta no está solo con el colorido que los va a identificar colorido que los identifica globos rosas aquí con nosotros y gracias a seguir la lucha día a día todos los días la lucha la ponen ustedes por supuesto y los acompañamos cada uno de nosotros gracias por estar presentes arriba los globos arriba entonces la compañía gracias por la presencia gracias por estar festeja donando médula ósea proyecto de en Necochea decide sí a la vida niños oncológicos no está solo gracias 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 a la asociación civil ayuda al paciente oncológico gracias por estar también con nosotros gracias por ser parte de esta fiesta que la compartimos y la disfrutamos con cada uno de ustedes también le damos la bienvenida a Sara Benegas ella es representante permanentemente en escenarios de diferentes partes del país difundiendo y fomentando las danzas árabes porque también como en cada aniversario un saludo para las autoridades y como en cada aniversario también 132 años de la ciudad de Necochea un pasillo atrás le pedimos por favor a cada uno de ustedes para poder seguir disfrutando de la fiesta y ahora sí recibe también al centro de pensionados del partido de Necochea centro de pensionados del partido de Necochea nace del proyecto redes de pensionados de la Comisión Nacional de Pensionados dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Necochea este proyecto tiene identidad propia a partir de un trabajo en conjunto de un equipo de redes del centro de atención local y un último número de titulares de pensiones no contributivas recientemente en nuestro medio en nuestro distrito gracias a la presencia gracias no se le vaya a la gente de la danza tradicional argentina no se le vaya a los bailarines que también son parte entonces de esta fiesta y que comparten la fiesta también de Necochea el 22 de agosto de este año a partir de la inauguración de la sede propia se pudo realizar diferentes talleres entre ellos risoterapia folclore de la mano del grupo Renacer yoga y otros centro de pensionados del partido de Necochea a la presencia de nosotros a Marne Cochea que también llevando a cuestas esta fiesta son parte de estos festejos son parte de este encuentro son parte también de lo que es la asociación mutua Armitis Remanoidea entidad de bien público que están en Necochea y que participan permanentemente desde el hospital municipal doctor Emilio Ferreira y hace algún tiempo hicieron también su gran encuentro entre diferentes puntos del país llegaron a partir de los participantes a este festival que están acercando seguramente todo esto será una fiesta cuando lleguemos una vez finalizado este acto y este desfile a la plaza y ahí nos congreguemos delante del escenario para recibir también el paso los artistas sobre los 132 años y ahora tiempo del ballet de danzas árabes y reggaetón de la fundación educacional de la usina popular cooperativa este grupo dirigido por la profesora superior de danzas árabes Camila Magadín Sireni Camila desde el año 2006 gracias ballet de danzas árabes y también reggaetón que representan a la fundación educacional de la usina popular cooperativa de Necochea todas las voces todas diría por ahí una canción para recibir a quienes son desde hace muchos años en Necochea los que ponen voces no solo de nuestra ciudad de la región del país sino que también América viene a cantar cada año aquí a esta ciudad de Necochea le damos la bienvenida gracias el coro Altamira que fue creado en el año 1992 la comunidad de la escuela argentino daniza Altamira cumplió el mayo pasado 20 años de trayectoria mantiene desde sus inicios una intensa actividad ha representado a Necochea en festivales y encuentros escolares de todo el país actuando en otros países como en Chile Brasil Paraguay y Perú bajo el lema canto comunitario se presentan periódicamente en hogares de americanos y niños llevando su canto de esperanza y alegría a los residentes posee un repertorio variado con historia argentina y latinoamericana clásicos universales música santa y temas de nueva concepción es organizador de un encuentro internacional de coro coloniada 20 años 17 años aplausos voces de Necochea que se proyectan en el aire y que se proyectan por los caminos del país y el mundo gracias gracias la presencia también del coro altamira abriendo un poquito el espacio para el paso por favor de cada una de las instituciones un pasito hacia atrás porque allí estamos viendo también que va llegando scout de argentina es una organización civil miembro de la organización mundial del movimiento scout integrada por 60.000 miembros aquí está el grupo que lleva adelante la directora del distrito Ana Inés Larrañaga bienvenidos grupo scout manitos arriba porque estamos siempre listos listos es un propósito va a aportar los valores esenciales para la construcción de una sociedad y un país mejor para todos a través del juego la vida al aire libre el servicio y la solidaridad en el ejercicio del intercambio democrático de ideas entre sus miembros una asociación visible en acción scout distrito negocia este conjunto coreográfico pionero de la ciudad se creó en el año 1991 al servicio de la comunidad sin fines de lucro sus integrantes han representado a negocia en gran parte de la provincia y del país y al exterior participando en ecuador y también en chile sus tres niveles se presentan en este festejo de los 132 años de la cochea como lo ha hecho en los 22 años que están transitando felices de poder participar y muy feliz cumpleaños de la cochea deseando a todos los habitantes este momento tan especial la coreógrafa es Natacha Villar directora María del Carmen de Ruso gracias guardia marina de cochea que que la necesidad de agruparse de un bien y de defensa de su cultura original es así que el 1 de junio del año 1884 se junta la sociedad de Ítalo Argentina de socorros mutuos culturales y requerir la situación de la cochea con el objetivo de integrar a los italianos que arribaron a nuestras ciudades de un mundo mejor gracias a la presencia gracias a la participación la institución en estos días cuenta con 300 socios aunque se estima en un 50% de la población de la ciudad en el origen italiano por otro lado para las últimas elecciones italianas el padrón de ciudadanos italianos en Ticochía indicaba más de 10 personas los alemanes de Ticochía los alemanes de Ticochía representan aquellos inmigrantes que llegaron a la Argentina para colaborar con su crecimiento ahí ante el trabajo instalando en ella la cultura ancestral aportando sus conocimientos comidas y costumbres aquí está entonces la presencia también gracias a su asociación alemanes de Ticochía gracias como cada año también por venir con las banderas por participar y ser parte entonces de nuestro encuentro del centro asturiano y también también está llegando con nuestra bandera y con la representativa también saludando a las autoridades del paso también de los asturianos ante nosotros centro de la ciudad de Ticochía que se junta en el 21 de marzo de año 1963 por inmigrantes de esa región de España con el objetivo de identificar y mantener las tradiciones asturianas su folclore su arte y cultura nuestro centro ha sido parte importante dentro de la ciudad de Necochía Asturias patria querida Asturias de mis amores que estuvieran en todas las ocasiones gracias también al centro asturiano de Necochía le damos también la bienvenida al club social y deportivo Villa del Parque gloriosa identidad con más de 50 años de trayectoria y experiencia en el deporte necochense en diciembre del año 2011 abrió sus puertas sobre la disciplina de Platín Carrera a su institución bienvenida a la gente de Villa del Parque bienvenido también a participar recordamos que este equipo ha logrado tener campeones argentinos medallas de oro plata y bronce muy buenos puestos a nivel nacional y en este año 2013 ha sido más que excelente por nuestros corredores ya que tienen dos representantes en la preselección argentina trabajando para las giras internacionales de los subjuegos Obre Sur y el mundial 2014 de Platín Carrera este año se realiza en la República Argentina y seguimos patinando en este caso la escuela de patines del club social y deportivo Huracán de Necochía a cargo de la profesora Sandra Cernudas aquí están entonces partícipes también en Rodito hay partícipes también en el club Huracán a través de los alumnos alumnas que fueron parte del patín del club social y deportivo Huracán han participado en diferentes desfiles que han sido parte justamente de la ciudad de Necochía y también se han sumado a este año 2013 han logrado premios para el club Huracán y harán su gran fiesta mágica ilusión sobre ruedas en el club Huracán gracias Sandra Cernuda gracias al patín del club Huracán un año más presente ante nosotros asociación asociación de Cochense de sexto vol también siendo parte de este encuentro gracias por estar y también representar al club Huracán participando en primera liga nacional sub 17 que se llevó a cabo en Villa Mercedes San Luis la liga reunió al mejor sexto gol del país y Necochía se destacó por el espíritu aguerrido que han mostrado el compañerismo y la buena actitud dentro y fuera de la cancha tal es así que la confederación de sexto gol distinguió a Catalina Alverona como la mejor jugadora destacada del certamen llenando de orgullo a toda la delegación y a todo el sexto gol de la ciudad de Necochía en este acto de estos 132 años de Necochía le damos la bienvenida también al señor intendente municipal de instrucciones de Taekwondo es una versión de combate sin armas establecida con el propósito de autodefensa sin embargo el Taekwondo es más que esto gracias centro de instrucciones gracias a Juan Luis del Valle sexto Dan gracias también a la presencia de Máximo del Valle séptimo Dan participando de esta fiesta compartiendo por supuesto esta forma y esta disciplina de niños adolescentes y mayores del Taekwondo gracias por estar juntos nosotros gracias por este festejo que compartimos juntos en Necochía Escuela Municipal de Atletismo se creó en el año 2009 impulsando desde la dirección de deportes y recreación de la Municipalidad de Necochía por el programa promoción difusión y desarrollo del atletismo a cargo del profesor Mauro Cabrera hoy el atletismo nos representa y pasa su mejor momento al día de la fecha logramos la participación de 116 niños jóvenes y adolescentes en torneos atléticos de carácter promocional este año resta la participación de nuestros niños en el campeonato provincial infantil y pre infantil a desarrollarse en azul gracias a la presencia también con nosotros Escuela Municipal de Atletismo y también la Municipalidad de Necochía la dirección de deportes y recreación a través de atletismo con el nombre nada más y nada menos de una referente en la historia misma de la ciudad de Necochía Ana María Comaschi Barrio Municipal también presentes ante nosotros es un grupo de atletas que se inició hace aproximadamente 4 años con casi 40 chicos cuyo objetivo es la superación personal por lo cual se esperan cada día más para triunfar motivando en este caso la pasión y el amor al deporte que es fuera de atletismo Ana María Comaschi de Necochía sobre la margen del río que queda haciendo honor a su lugar geográfico supo iniciarse con las actividades náuticas el correr del tiempo incorporó disciplinas como el tenis el softball el hockey el rugby y la colonia de vacaciones gracias a los chicos del club náutico de Necochía gracias por compartir con nosotros también este festejo gracias por ser parte de esta fiesta gracias por venir a compartir y por supuesto darle el colorido ideal a un festejo como este que vivimos el día de hoy y ahora la situación ya han estado en diferentes encuentros han participado en un precoz recibieron diploma cultural por la dirección de cultura participando nueve años en los torneos abuelos bonaerenses el 22 de septiembre participan del encuentro internacional de danzas en San Clemente de Tuyú representando a la Argentina y a Necochía ellos son Susana y Miguel son de la ciudad de Necochía y también les damos el aplauso por supuesto ante el paso de nosotros agrupación promeseros del Lauchito Gil se fundó el 8 de enero del año 2009 en su profesor Juan Medina el 14 de septiembre del corriente año han representado a Necochía y a Quequén en la ciudad de Villa gobernador Galvez Rosario son sus abanderados con el estandarte portado en esta oportunidad por Graciela López y por Camila Bailana en que ruta del país no hay un Gauchito Gil y esos bocinazos son para que acompañen a cada uno de ustedes en las rutas ellos son bailarines que representan a la música del litoral gracias agrupación promeseros del Gauchito Gil también con nosotros y allí estamos viendo también la llegada lentamente de otra agrupación de bailarines que también quieren formar parte de esta fiesta es la agrupación folclórica La Mestiza le damos el aplauso también son bailarines de las danzas tradicionales argentinas y no quisieron dejar pasar la oportunidad de participar y de formar parte de estos festejos gracias a la gente de La Mestiza gracias a los bailarines que están junto a nosotros Sociedad Árabe de Necochía muchos de los inmigrantes llegaron a nuestra ciudad entre los años 1914 y 1930 suponemos que eligieron estas playas porque probablemente las dunas y medanos tan abundantes de aquellos años rememoraban sus desiertos rememoraban a su paisaje hoy en la sociedad árabe de Necochía se encuentra la alta responsabilidad de trabajar y de llevar adelante permanentemente y cultivar constantemente a cada uno de los inmigrantes que en algún momento llegaron aquí a esta ciudad este año hemos cumplido 13 años de existencia con la denominación de Sociedad Árabe de Necochía y esperando que sea por muchos años más gracias a cada uno de los apellidos de familias árabes que emigraron aquí a Necochía y que hoy son parte también de esta fiesta en esta ciudad que se dan cita a las colectividades que cada año también tienen su fiesta que cada año se festeja se conmemora se vive y se participa como el caso del Centro Andaluz de Quequén y Necochía que se funda el 4 de abril del año 2004 y que también desde el año 2011 la colectividad se encuentra representada por la profesora superior María Rocío Soriano que también entonces ha querido participar y ser parte de esta fiesta ante todos nosotros bienvenidos también japoneses en la Argentina bienvenidos al paso ante nosotros año 1986 llega a la Argentina Makino Kinso considerado oficialmente el primer japonés que llega a nuestro país fue en el año 1886 en la década del 70 aquí en Necochea se crea el Jardín de los Cerezos en el Parque Miguel Lirio con ejemplares de sakuras traídos desde Japón y en 1990 se coloca la placa de bronce que rememora este momento tan especial gracias también japoneses en la Argentina y será tiempo ahora del centro de residentes chilenos los copihues de Necochea ahí con una cueca chilena los salvamos por supuesto también a ustedes le damos la bienvenida y ahí arriba bien a lo alto la bandera argentina y la bandera chilena aquella bandera que los dejó algún día y la bandera que los albergó aquí bajo este cielo y que hoy entonces los tiene ustedes aquí en Necochea bajo el centro de residentes chilenos los copihues nacimos a la vida hermanados por la jeta de San Martín y O'Higgins llevamos más de 200 años de hermandad viva Necochea viva Chile viva Argentina encendidos por el cambio es un ministerio cristiano iniciado en la ciudad de que tiene el 24 de abril del año 2000 extendiéndose luego a la ciudad de Necochea en el año 2008 actualmente se haya ubicada en la vida 59 1661 este ministerio cree que el amor la verdad la justicia la paz la libertad y la misericordia de Dios son los caminos que transforman las vidas de las personas y construyen los fundamentos de las sociedades en el mundo entero gracias a esta presencia también a tres otros gracias por compartir encendidos por el cambio vida por más vida me conté a Tauquí allí también estamos recibiendo al merendero que participan de nosotros juntos por los niños gracias a María Esther Bravo a Norma a Yanni e integrantes que desarrollan su trabajo desde la calle 523 al 1200 todos los días están trabajando en este merendero donde hacen actividades de juegos didácticos entrega de ropas golosinas juguetes como también así sirven la leche y el chocolate de los niños que participan cada día junto a este merendero que también ha pasado ante nosotros de recibir al centro cristiano Dios es amor presentes también queremos una ciudad próspera limpia segura con educación con justicia con turismo de paz Necochea ciudad de Dios gracias aquí entonces participando centro cristiano de Dios que está con su sede en Mar del Plata y que tiene su casa de adoración también aquí en la ciudad de Necochea gracias a la presencia gracias a la participación ante nosotros vamos viendo también que va llegando ante nosotros el centro de veteranos de guerra de Necochea que fue creado en el año 1998 tener fuerzas y conseguir importantes logros los integrantes de esta institución veteranos de guerra que han sabido enfrentar verdaderas acciones de combate desde sus puestos en las distintas fuerzas ejércitos marina fuerza aérea hoy son la principal partida enarbolada con el propósito de organizar y llevar adelante la causa a través de charlas en colegios en distintos lugares donde se solicite para transmitir sus beneficias gracias a la presencia gracias a la participación del centro de veteranos de guerra de Necochea creado en el año 1998 vamos a pedir un pasito al palco de autoridades el grupo de banderas y sección de desfile representantes del comando de la división patrullado marítimo que tiene su asiento en la base naval Mar del Plata custodia de los intereses marítimos de nuestra nación conformada por hombres y mujeres de la Armada Argentina que integran las dotaciones de las corretas y que también participan en el día de hoy gracias a la presencia de nosotros de dotaciones de las corretas Rumor y Enrico y también los avisos suboficiales Castillo y Olveres Obrard que este último se encuentra amarrado en nuestro puerto adquiriendo los actos conmemorativos en este nuevo aniversario de la ciudad de Necochea frente al palco el 20 aniversario de la ciudad de Necochea se desplaza la agrupación de grupos tácticos de la Armada Argentina que cumplió una destacada intervención durante el conflicto del Atlántico Sur sus hombres fueron los primeros en desembarcar en la ciudad de Alvinas el 2 de abril del año 1982 adición que valió la configuración del honorable Congreso de la Nación por el honor por el valor y combate en la unidad de comandos que está generada por personal rigurosamente seleccionado y capacitado para realizar operaciones navales especiales en aire mar tierra empleando medios como submarinos aeronaves y unidades de superficie se aproxima al palco para la revisión de honores del grupo de artillería antiaérea 601 teniente general Pablo la unidad la unidad fue creada en el 16 de noviembre del año 1964 está especialmente equipado e incluido para implementar operaciones de defensa antiaérea en el año 1982 participó en la guerra de malvinas propiciando defensa aérea a puerto argentino por su desempeño en el conflicto recibió siete condecoraciones y distinciones que ostentan orgullo comenzamos a iniciar también el marcial desplazamiento del personal del escuadrón seguridad de Friar de Gendarmería Nacional con ese encuentro ubicada también participando en el día de hoy en este acto de estos 132 años de la ciudad de Necochía Gendarmería Nacional junto a nosotros también siendo parte de lo que es este festejo de la ciudad de Necochía funciones que llevan adelante corredores viales de las rutas nacionales número 3 y número 226 además de cumpliendo funciones de prevención y represión del contrabando narcotráfico evasiones vitales control de alteraciones al orden público resguardando objetivos estratégicos siendo una fuerza intermedia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Gendarmería ante nosotros también en el paso del festejo del aniversario de Necochía de la prefectura que tiene seguida por algunas de sus comunidades que también forman parte de este desfile la amplia gama de servicios asignada por la Nación a esta bicentenaria fuerza federal incorporada como institución de la patria el 30 de junio del año 1810 se sintetiza en su eslogan oficial protección de las aguas y el comercio desde el año 1810 entre sus tareas y levantes se destacan entre otras los compromisos vinculados con la seguridad de la vida humana y de la navegación con la protección marítima y portuaria la protección entre los clientes y también los recursos naturales en sus jurisdicciones del deporte náutico y la seguridad pública en general Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Pequeno Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Pequeno pasando ante nosotros con sus unidades operativas también compartiendo con nosotros este acto como lo hacen cada año la Prefectura Naval con asiento en Puerto Pequeno el marco ideal a esta fiesta dándole el marco de color también a este encuentro gracias a la presencia le vamos pidiendo una vez más a cada uno de ustedes que están con nosotros en la ciudad de Necochía que quieren un pasito hacia atrás un pasito hacia atrás subiendo la velera para poder seguir disfrutando de todo este espectáculo que hoy estamos viviendo en la ciudad de Necochía 192 años de nuestra ciudad el área ferroviaria de nuestro medio el primer destacamento estuvo en el año 1995 se crea la oficina de documentación al transcurrir los años y dar a la importancia de Necochía en el plano nacional en el año 2006 se inaugura la subdelegación Necochía la cual desarrolla importantes acciones con la ciudad de Necochía con la ciudad de Necochía y la ciudad de Necochía hacen su paso en este desfile compartiendo también con toda la gente de Necochía y que quieren participando la policía federal también en la ciudad de Necochía Policía federal argentina también en la ciudad de Necochía también en la ciudad de Necochía y lentamente vamos viendo la llegada de la jefentera departamental Necochía que también son partícipes de este encuentro la jefentera departamental de Necochía está ante nosotros para dar también el marco el apoyo junto a este aniversario número 132 el grupo de apoyo departamental posee su base operativa en la arquitectura departamental Necochía cumpliendo funciones desde el año 2009 hallándose confirmado por 15 efectivos o entrenamiento equipamiento logístico especializado en sus funciones que abarca la irrupción en hallamientos operativos en varios conflictivos con decisiones en conflictos sociales como así también en funciones preventivas que dispone la superioridad policial gracias a la presencia también del cuartel de bomberos de la ciudad de Necochía la bandera portada por el sargento Perónimo Riddick Escolda sargento Guerrero Giselle y sargento Claudio Arcan hidroelevador teniente primero Emilio Cajaravilla camioneta sargento Fernando Ornazabal aquí están participando le pedimos un pasito hacia atrás para el paso de las autobombas también por el paso del hidroelevador que también se hace presente en este festejo un pasito hacia atrás bomberos de la ciudad de Necochía bomberos que también se dan cita ante nosotros y que hoy son como cada año partícipes del festejo partícipes del encuentro bomberos de la ciudad de Necochía también la dirección de bomberos en este caso de que tienen que vienen con sus unidades y más atrás vemos el trabajo también del paso de bomberos voluntarios de la Dulce bomberos bomberos de Cochía bomberos pequeños y allí también la asociación de bomberos voluntarios de la Dulce institución que nació el 27 de septiembre del año 1983 por inquietud de un grupo de vecinos que veían la necesidad de conquistar en la localidad con un cuartel de bomberos habiendo cumplido 30 años al servicio de la comunidad y teniendo como el tema dependiendo tu vida no pregunto quién eres gracias la gente de la Dulce actualmente cuenta con 25 bomberos en su cuerpo activo están trabajando con 3 automobas una unidad de emergencias y una unidad de traslado de personas la jurisdicción que cubren es de unas 50.000 hectáreas aproximadamente asistiendo a las localidades vecinas como San José LUM Energía Ramón Santamarina como así también a la ciudad de Necochea cuando los requieren gracias que comienzan sus actividades en el año 1964 64 ¡Gracias! 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 que son el orgullo de este hombre, Milagros y Carolina Montoya, bienvenidas. También están Aníbal Berríos, José Arbería, Puepe Arburúa, que tiene unos de tientos finos, metros y horas y horas de trabajo de algún zoguero por allí para poder lucirlo en un desfile así y quién sabe hasta cuándo estará de vuelta colgado por allí en un monturero o en algún baúl esperando alguna fiesta tradicionalista. Por eso, por eso que vale redoblarlo. Este añito Aquiles Morena que viene ahí, montado en un petizo y su padre orgulloso, orgulloso de poder pasear junto a su hijo. Gracias, Bernardo, gracias. Montado sobre un petizo, viene aquí el amigo Aquiles y mirando sus perfiles por eso es que le improviso, porque la suerte lo quiso el payador te improvisa y aquí aflora una divisa que grito con plenitud ¡Adelante, juventud! ¡Que la patria te precise! ¡Qué espiroso que está el payador! ¡Que lo está tremendo! ¡Qué malo! Pero bueno, me imagino cómo se va a hacer ahora. ¡Ah, bueno! Porque el payador es por aquí y ya, pues viene cortando esa bandera argentina don Roberto Bedoy, es la agrupación Gaucho de Baicarse, en una de las armas a la cara, calzado de tres. Viene por aquí el amigo y lo vamos recibiendo con un aplauso. Fue fundada el 20 de enero de 1990 con el fin de cultivar, promover y ubicar los valores emergentes de la tradición gaucha, que funde la danza a través de grupos de baile que cuentan en la actualidad con más de 50 integrantes. Por medio de su cuerpo de desfile, representa Baicarse en toda la provincia. Además, colabora desinteresadamente con las instituciones educativas e intermedias de la ciudad. Su actual presidente es Consejo Antonio Orofín. Con la bandera nacional, Roberto Bedoy. Como escol, Nora de Santa María y Carlos Santa Cruz. Portaestandante, don Carlos Maza, que le invitamos a que se acerque más al escenario. Con la bandera bonaerense, Juan Carlos Lombardo. Integran la agrupación Walter Orofino con Amaranta. Lucas Martínez, también Laura, Maura Nagore, Mario Galante. Presente, gracias Bedoy, gracias Santa Cruz, Nora de Santa María. Mirá que emprendado que tiene. Mi querido amigo Lucas Martínez, Marito Galante. Buenas, ya anda con su compañera. También el amigo Ricardo Roberto con su compañera. José Orofino y Villalba. Viene cerrando el presidente, che. Eh, presidente de la agrupación Gaucho. Sí, señoras, señores. De un pago vecino. Porque ya el 23 y 24 de noviembre nos están invitando en San Cayetano. Se viene acercando el Fortín Gaucho de San Cayetano. Entidad de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Fundada en el año 1954, su actual presidente Alejo de Francisco. El portaestandarte, don Leopoldo Macedo. Lo invitamos, don Leopoldo, a que se acerque. Leopoldo Macedo, hombre de campo, alambrador. Qué trabajo nos ha hecho Leopoldo. Bueno, muy bien. Y así vamos, fallador. Nos queda todavía mucho por disfrutar en este desfile tradicionalista. Agrupación tradicionalista. Criollos del Tandil. Agrupación que fue fundada un 5 de septiembre del año 1985. En la actualidad es presidida por el señor Néstor Alep. Y declarada entidad de bien público por la municipalidad de Tandil. Tuvo el privilegio de ser los primeros criollos que desfilaron junto a un escuadrón de granaderos de a caballo por primera vez en la historia de este regimiento. También todos los 17 de agosto le rinden guardia de honor durante 24 horas al general don José de San Martín junto a su monumento y tienen permanentemente la tranquera abierta a toda fiesta criolla a beneficio de escuelas o entidades que la requieran. La banderada del señor Néstor Laren. Bienvenido don Néstor. Segundo escolta José Barragán. También el saludo para él. Primero escolta don Luis González. Gracias. Aquí con un criollo. Mirá que es criollo, che. Qué estampa la de la criolla. ¿Eh? Con un... Bueno, el saludo. Gracias, Tandil. Gracias, Tandil. Y seguimos. Yo quiero sentir más aplausos. Los veo medio flojitos, che. Los veo medio flojitos. Esto no lo van a ver todos los días. Esto no lo va a ir a comprar a cualquier lado. Señoras y señores, la agrupación tradicionalista Ramos Otero, fundada un 10 de octubre del año 2010, Otero partido de Baicarse, su presidente Juan González, portaestandarte Don Ramón Busto, que lo estamos invitando frente al escenario, bandera argentina Juan González, con la bandera bonaerense Juan Sánchez, integran la agrupación Antonio Arce, Oscar Valdés, Cristian Gauna, Ramón Soto y Román Bruno. Ahí estamos, señoras y señores, Ramos Otero. Una... Una décima me pide y el recuerdo da un desquite de aquellos pagos del vitio, del gran pagos... Girasol, fundado el 16 de marzo de 1996, el actual presidente de la agrupación es Ramón Moreno, portaestandarte Franco Fernández, bandera argentina Martín Villarreal, bandera bonaerense Ariel Santa Cruz, como escoltas Don Aníbal Santa Cruz, Mateo Moreno y Mateo Leguizamón, tienen la fiesta provincial del Girasol, por supuesto... Trabajo de arreglar todos los caballos, hay que cruzarlos, hay que rasquetearlos, hay que desbazarlos, y hay que mantenerlos aparte, y fíjate en qué estado los mantiene, Lalo Porra de Mechongué, es mi amigo, es mi amigo Lalo Porra, gracias por estar presente, sabe que esta gaucha gente, el aplauso no se ahorra, justo es de que el tiempo corra, y debo decirle yo, qué lindo me pareció, ver juntos a estos overos, este es un lujo campero, que este paisano entabló. Tomá, no te vayas, no te vayas, no te vayas Lalo, hoy se cumple aquella gente que... ...del lado de Montarchi, mirá que pingo hermano, mirá que entablada la tropilla, cuando pega la vuelta el paisano, todos como la siguen, presta atención, presta atención Mecochea, esto es una tropilla bien entablada, este es un paisano que sabe lo que hace, que ha dedicado horas de su trabajo, en entablar esta tropilla, amigo Federico, sí señor, la fila es tradicionalista, es decir, prolijidad, es decir, quien ha representado a Necochea, en distintas fiestas de la provincia de Buenos Aires, con su agrupación los alazanes, don Rubén Montoya, gracias, por mantener en alto, el estandarte, que dice precisamente los alazanes, y Necochea, por aquí lo vemos también a Juan Zahid, ahí está, bueno, también Martina Maidana, Martina que es la nieta, pero la nieta, muy bien, don Rubén, Pablito Magallán, también por allá, con Benjamín, pero el aplauso, toda la familia, gracias, pocos, pero bueno, que es lo importante, acá están los alazanes, del pago de Necochea, y yo le dejo una idea coronando sus alazanes, el canto, tal vez me gane en defensa de la raza, voy a decir lo que pasa, he venido a recibirlo, y con todo a compartirlo, por ser los dueños de casa. Muchísimas gracias, gracias familia Montoya, poquito de tiempo, poquito de tiempo, tierra gaucha, agrupación de Necochea y Quequén, con el estandarte, Daniel Laurici, con la bandera nacional, Don Mingo López, con la bandera bonaerense, Ricardo Maillán, sus escoltas, Graciela Patriarca, Florencia Donato, Andrea López, Andrés Maillán, Facundo Ramírez, tierra gaucha, es esta gente, se ven en sus trajes grises, que aquí se encuentran felices, por eso dicen, presente, vaya, una copla latente, por Necochea, y porque, ¿qué? porque pensaba recién, asentando mil perfiles, que esta tarde en el desfile, hay tierra gaucha también. no se me retiren, no se retiren, porque bueno, el presidente, es Don Hugo Carlos Vich, se fundó en el año 2004, más precisamente, un 9 de enero, seguramente, en algún fogón, en algún churrasco, diciendo, vamos a crear una agrupación tradicionalista, su vicepresidenta, es Nora López, ¿por dónde anda Nora? que no la veo, ¿no vino Nora? Bueno, tesorera, ah, bueno, mucho gusto, tesorero, Julio Rivero, y demás integrantes, creadores y responsables, del monumento, hay gaucho, quienes llevan como estandarte, el amor a nuestras raíces, las costumbres de nuestro pueblo, los valores, que unen a generaciones de abuelos, padres e hijos, son el estandarte, que debemos mantener en alto, y portar orgullosamente, para no perder nuestra tradición, la tradición de un pueblo, es aquello que lo identifica, y diferencia de los demás, algo propio y profundo, algo sentido, que debemos llevar en el corazón, como una llama encendida, esta, esta es la llama encendida, que muestra la tradición, llama, de la inspiración, que a mí me ha dado la vida, con el alma conmovida, se merecen un halago, una décima le hago, andando por donde ande, que suene otro aplauso grande, de la gente de su pago, te cuento Cristian, te cuento Cristian amigo, este gaucho, gaucho con todas las letras, Don Mingo López, nacido en la dulce, reside en Quequén, domador, entablador, de tropillas, cantidad de domas, tiene Don Mingo López, y hoy con 80 años, todavía en silla, y se pasea por las calles principales, Mingo López, hoy que orgullo, poder verlo desfilar, mi verso, debo dejar el alma, me da un murmullo, no piense que me miscuyo, por decirle, si lo hallo, mi décima, sin ensayo lo mismo, que en otras partes, porque usted es un estandarte, con 80, y de a caballo, adelante la gente de Tierra Gaucha, agrupación de Necoche y Quequén, gracias amigos, por decirnos presentes, ¿y quién viene por ahí Federico? Bueno, con lo que sigue, en lo que tiene que ver agrupaciones, Los Orejanos, que son de Quequén, fundada un 8 de septiembre del año 2012, no he visto, che, la agrupación Los Orejanos, con la bandera argentina, Juan Alvaraz, la bandera, con el portaestandarte, está, Marcelo Ipar, desfilan, Martina Ipar, Bautista Ipar, Santiago Lescano, Amílcar Alfaro, Lautaro Lambridge, Martín Quesada, Miguel Irasabal, Catalina Irasabal, María Luján Carrizo, y su hija, Lara Ailín, señoras y señores, Los Orejanos de Quequén, frente al escenario, son del pago, de Quequén, gente joven, gente grande, que andando por donde ande, tradicionales se ven, y yo pensaba, recién en Necochea, Los Orejanos, la agrupación, de Quequén, vamos haciendo un poquito, vamos haciendo un poquito, de tiempo, vamos haciendo un poquito, de tiempo, si podemos, vamos a demorar, un cachitín aquí, bueno, por ahí veíamos, los chicos, los niños, hacemos un poquito, de tiempo, le pedimos un poquito, paciencia, a la gente que quedó por allá, don Rubén, gracias, voy con vos, Melcarejo. Muy bien, seguimos con este acto, con esta fiesta, que estamos compartiendo, en estos 132 años, de la ciudad de Necochea, será momento propicio, oportuno, que hoy también, se quiere sumar, a esta fiesta, Daniel Scioli, bienvenido, a la ciudad de Necochea, acompañado, por el director provincial, de turismo, deporte, y medio ambiente, candidato, a primer senador, por la quinta sección electoral, Juan Conuchet, acompañado también, al señor intendente municipal, del partido de Necochea, acompañando, a José Luis Vidal, acompañando también, a este festejo, 132 años, de la ciudad de Necochea, señor gobernador, el pueblo de Necochea, que queden, y toda la región, le dan la bienvenida, le agradecen su presencia, por estar, aquí junto a nosotros, por venir a compartir, este festejo, de la ciudad, y también, Juan Conuchet, bienvenido, también a nuestra ciudad, gracias por estar, gracias por compartir, y este es el aplauso, que le brindamos, y el agradecimiento, por supuesto, al paso, por esta ciudad de Necochea, a disfrutar, de este que es, el festejo, de estos 132 años, de esta ciudad, en este año, 2013, recordando que el año, 1881, recordando, aquel momento, de la fundación, de nuestro medio, a continuación, escucharemos, las palabras, de nuestro intendente, municipal, interino, el señor, José Luis Vidal. bueno, muy brevemente, agradecer, a todas las instituciones, que nos han deleitado, con este desfile, a todos los clubes, a las entidades educativas, a las agrupaciones tradicionalistas, a las fuerzas armadas, y a todo el pueblo de Necochea, de Quequén, y de todo el distrito, a los visitantes, a los turistas, que han compartido este desfile con nosotros, y agradecer especialmente, aunque sea en este justo, en el final, la presencia de nuestro gobernador, queremos, necesitamos, que nos acompañe, necesitamos, que vea nuestro pueblo de Necochea, y necesitamos, que nos ayude, por eso es muy importante, y es muy sentido, mi agradecimiento, por todo lo que nos ha tocado, pasar a los necochenses, que hoy Daniel esté acá, así que los necochenses, Daniel, te damos, una gran bienvenida. Las palabras, del señor intendente municipal, de la ciudad de Necochea, José Luis Vidal, a continuación, y continuando con este acto, de estos 132 años, de la ciudad de Necochea, hace uso de la palabra, en este festejo, el señor gobernador, de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Muy feliz aniversario, familia de Necochea, señor intendente, a todas las autoridades presentes, muchas gracias, por esta posibilidad, de compartir, este momento final, del desfile, junto a Juan Curuchet, y todos los que hoy, se hacen presente aquí, para unir esfuerzos, y promover la grandeza de Necochea, tenemos que sacar juntos Necochea adelante, ese es mi compromiso, esa es mi responsabilidad, y lo que ustedes, lo que ustedes han mostrado de aquí, muestra la fuerza de Necochea, la fuerza de sus instituciones, la fuerza de su espíritu emprendedor, la fuerza del trabajo, la fuerza del deporte, de la cultura, la fuerza de la naturaleza, de este lugar maravilloso, de nuestra provincia, privilegiado, por su, características, y su potencial, que tenemos que desarrollar al máximo, en el marco, de un país que crece, una provincia, que progresa, que progresa, Necochea no se puede quedar atrás, tenemos que sacarla adelante, así que, yo les propongo, que, unidos, con una gran responsabilidad, respetándonos, unos a los otros, seguramente, vamos a poder ir, generando las condiciones, para cumplir, las expectativas, de cada uno, de ustedes, yo quiero, realmente, compartir, este sentimiento, que, no son palabras de ocasión, sino, hacen a, mis características, de trabajo, me conocen, hacen años, saben de mi sentido, de la responsabilidad, y junto a mi equipo, se lo he hecho saber, aquí a las autoridades, que, cuentan, con todo nuestro apoyo, con todo nuestro acompañamiento, lo he conversado recién, con Ana, y con las compañeras, compañeros, que nos vinieron, a recibir, así que, espero que, simbólicamente, cuando, cortemos la torta, sea, dejar atrás, una etapa, de desencuentros, de conflictos, y pasar a encontrar, los consensos necesarios, para ser adelante, muchas gracias. han sido las palabras, del señor gobernador, de la provincia de Buenos Aires, junto a nosotros, Daniel Scioli, en este festejo, de estos 132 años, de la ciudad de Necochea, Federico, junto con Cristian, vamos a continuar, con la parte final, ya de este desfile, para después, irnos, al corte de la torta, de estos 132 años, y seguir, con todo el festejo, que tiene, la ciudad de Necochea. Ah, senador, gracias Juan, por estar, gobernador, usted también, mil gracias, muchísimas gracias. Continuamos con el desfile, señoras, señores, se viene a vos, Lucas Caparelli, escoltas, Jorge Caparelli, Cecilia, y Candela, Cecilia Caparelli, y Candela Guerrero, mirá, mirá que imagen, mirá que imagen, de familia gaucha, Necochea, mirá que imagen, de familia gaucha, Quequén, decir Cacho Caparelli, jinete, apadrinador, y buena gente, buena persona, buen gaucho, agrupación, gaucho, de Quequén, fallador. Acá está, esta gente criolla, acá está, esta agrupación, que vive, la tradición, y todo lo nuestro, apoya. Mi lazo, se desarrolla, como ya, todos lo ven, porque pensaba recién, y tengo fija la idea, que lo aplaudan, Necochea, a los gauchos de Quequén. Sí, señor, a los gauchos de Quequén, y te cuento, por acá, a quién lo tenemos, Manuel Albacete, te voy contando, payador, te voy contando, que es mi padre, con su nieta, ahí está Camila, la china, la chinita, que acompaña, y que quiere seguir los pasos del abuelo. Qué grande. También por allí, está, el amigo Marcelo Buenaga, y su hija Melisa, y también Bianca, che, Bianca vino a compartir, a disfrutar del desfile. Qué grande. Cañada, junto a su nieta, hoy se encuentra desfilando, corazón de poeta, conozco bien, su faceta, conozco bien, su talento, por eso, en este momento, ya lo dijo un veterano, la sangre tarde o temprano, aflora en los sentimientos. Bueno, muchísimas gracias, Kequén, gracias, Gaucho de Kequén, esta agrupación, que nos vino a acompañar, suerte, y los esperamos en el centro de la plaza, para seguir disfrutando, del aniversario, por ahí, también, vienen, los Suárez, eh, los chiquitos Suárez, qué lujo, che, qué emoción, ver los chiquitos desfilando, gracias, por acá, decime, Kevin y Marco, mirá Kevin, que tiene dos años, tenés Kevin, eh, qué grande Kevin, el saludo para ustedes. Para cerrar, ya, sus alumnos, las enseñanzas de nuestras danzas, el grupo está formado, por más de 30 personas, las clases, son los días lunes, miércoles, en el centro de jubilados, del barrio norte, desfilan de a caballo, y bienvenido, Santiago Sánchez, Rodolfo Quevedo, Bautista Rivero, Francesca Bertoni, Bautista y Marcelo Asensio, que están con el estandarte, mi amigo El Pillo, cómo le va, bienvenido, gracias, en un tordillo, a Cumelén, la agrupación. El nombre de Cumelén, tiene un gran significado, y mi verso improvisado, voy a dejarle, también, porque, pensaba recién, al verlos en el lugar. Don Rodolfo Quevedo, hombre que supo organizar, Rodolfo estuvo, en la organización, de los 100 años, de los festejos, de Necochea, también en esta plaza, organizando él, junto a Coco de Indar, y tantos otros gauchos, que hoy ya no nos acompañan. Rodolfo Quevedo, un gran tradicionalista, mirá que poncho, que poncho, y que pincha, luce todavía Rodolfo, gracias Rodolfo. Bueno, y por acá, che, viene la agrupación, las bailarinas de Cumelén, Rosa, Virginia, Ruth, Alejandra, Carmen, Ana, Gustavo, Julián, y Lautaro, son los bailarinos de Cumelén. Qué grande. Una de mis señoras, te aclaro. Los bailarinos, no, por eso, voy a terminar el final por otro lado. ¿Quién viene allá? Bueno, muy bien, y se vienen los gauchos, la última agrupación, don Erreguerena, cuando usted quiera, y cuando guste, mi amigo, que se vaya rimando. Ya van cerrando, y por eso pedimos un poquito más de aplauso, con más ganas, Necochea, porque son los últimos gauchos, que se estarán paseando por estas calles, en el día de hoy. Gauchos libres de Necochea, don Erreguerena, con el portaestandarte, por allí, viene don Oscar Barredo, Ricardo Poviraitis, Miguel Anovelli, Carlos Contreras, y don David Reguerena. Señoras, señores, gauchos libres de Necochea. Los gauchos libres, hoy están, presentes en este pago, y yo le dejo un halago, para cumplir, con mi afán. Las coplas vienen, y van, pero una cosa, presiento, me emociono, en el momento, y el arte, me da una idea, el general Lecochea, aplaude del monumento. Barredo, gracias don Contreras, por venir, muy amable, bien montado, Ricardo Poviraiti, cómo le va cantor, un buen cantor surero, que tenemos por allí también, a los chicos, gauchos libres, gracias por estar participando, vamos don Falcón, cuando usted quiera, nos va, vaya saludando, y que vayan marchando, los muchachos de a caballo, señoras, señores, se va finalizando, se va cerrando, el desfile, cívico, tradicionalista, cívico, militar y tradicionalista, en estos 132 años, de los pagos, de los pagos, de Necochea, qué linda, que está la plaza, Payador, qué linda, que está la fiesta, qué lindo, que está este desfile, a este santito gaucho, desde Mercedes, corrientes, para todo el país, promeseros de Necochea, que siempre nos invitan, por allí, por el mes de diciembre, al santuario, del gauchito Gil, gracias Gabriel, por ahí, también, los músicos, con el radio Peña, gracias Gabriel, promeseros de Necochea, del gauchito Gil, van cerrando la tarde colorida, en una tarde tradicionalista, mi amigo Payador, yo, yo me voy a despedir, mi buen amigo Cañada, con mi copla, improvisada, algo le quiero decir, mirando, hacia el porvenir, algo le quiero expresar, estando en este lugar, por Necochea, otra vez, en los 133, de volver a improvisar, pero muy bien, gracias Payador, gracias, autoridades, mi gracias, Sergio Melcarejo, me voy a vos, muy bien, cerramos entonces el desfile, gracias, Cristian Méndez, Federico Cañada, señoras, señores, en nombre del señor intendente municipal, del partido de Necochea, José Luis Vidal, en nombre del señor gobernador, Daniel Scioli, agradecemos la presencia, de cada uno de ustedes, en este desfile, los invitamos, a dirigirlos ahora, durante todo el día de hoy, en esta ciudad, que nació, ya por el año 1881, y que hoy, ha llegado, el 12 de octubre, a este consejo, número 142, es un placer, es un gusto, por supuesto, contar con la presencia, del señor gobernador, él también, contar con la presencia, del señor intendente municipal, de la Omería, Julio Rodríguez, y también, con las autoridades, que hoy, se dan cita, en este acto, que hemos vivido, desde temprano, además, en el Chile, en las calles, en esta plaza, dando lucha, y a todo esto, también, tomando el presupuesto, este momento, en el cual, en el santo, compartimos el corte, y la corta, la cierta, en la ciudad. Vamos a pedir, un poquito hacia atrás, un poquito hacia atrás, para que participen, para que participen, todas las municipales, de la ciudad de Gochel, también, contando, y acompañando, este festejo, del aniversario 132. de la ciudad de Gochel, de la ciudad de Gochel, de la ciudad de Gochel, ¡Gracias! 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 Y también, nuestra selección del presidente municipal tenemos dos entidades. Vamos, un pasito sacros, solo para hacer el corte del corte. Gracias, señor Andrés, por supuesto, de cada una de las presiones. Señor gobernador, gracias por su presencia. Gracias, señor presidente, gracias, señor presidente, gracias, señor intendente de la María. A todos los agradecimientos por la presencia y a usted también al señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.